Y vamos a hablar del puchero 23J, porque ya son muchas cosas las que tuvimos que hablar. Atención a esta noticia, dice la Junta Electoral de Madrid no autoriza el acceso a las actas electorales a pesar de ser documentos públicos. Argumentan que les impiden autorizarlo a la ley de protección de datos y el coste para la administración. Sin embargo, en la solicitud a la Junta Electoral de Madrid ya se le explicaba que las fotos se hacen con los datos personales cubiertos y que llevamos personal de apoyo propio, sin coste para la administración. Vamos a ver el documento, amigos, el documento que sale. Ahí tenemos el acuerdo, precisamente, de la Junta Electoral de Madrid. Y luego vamos a ver la metodología, el método que utiliza la Asociación de Tasadores y Peritos Judiciales. Ahí lo tenemos. Señor Araujo, un escándalo más. ¿Por qué se han negado las actas en Valencia, en Málaga y ahora en Madrid? ¿Es que nos estamos acercando a la verdad? Buena pregunta, no lo sé. Y en este caso de Madrid lo sé bien porque la solicitud la he cursado yo mismo. De hecho, la respuesta es con mi propio nombre y apellido. Y efectivamente le intenté a la magistrada doña Gema Gallego Sánchez, que es la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, pues intentar dar mayores garantías en lo que tiene que ver, primero, con el tema de la protección de datos. Nosotros ya una vez colocamos el acta para fotografiar, tapamos todos los nombres y las firmas. A nosotros no nos interesa ni la más mínimo dato personal ni la firma, por supuestísimo, de ningún ciudadano que haya participado en ese proceso electoral. Y luego, lo que tiene que ver con el coste... O sea, no nos interesa la firma del presidente ni de los vocales. Todo, se tapa todo. Pero no solamente la firma, el nombre también. Se tapa absolutamente todo porque no nos interesa. Nos interesa los datos. Los datos es lo que nos interesa nada más, ¿no? Y luego, por otra parte, y con respecto a lo que tiene que ver con el coste, nos poníamos a las órdenes en el sentido de que estamos precisamente reclutando esa cantidad de colaboradores de toda España para formar esos equipos. Y tenemos gente para poder hacerlo con total solvencia, sin ningún coste para la administración, como ya se ha hecho en Pontevedra, ya se ha hecho Ávila y se está haciendo en estos momentos en Navarra. Se está haciendo el fotografiado de las actas sin ningún coste. Que no sé de dónde saca el coste, ¿no? Señor Bermejo, ¿qué opina usted? ¿Por qué no quieren que se cumpla la ley y, lógicamente, se haga un escrutinio popular? Ya que la Junta Electoral de Madrid y las juntas electorales en general no cumplieron la ley haciendo el escrutinio como se marcaba y como decía la Junta Electoral Central, ahora tampoco quieren que se haga el escrutinio popular. ¿Usted cree que ocultan algo o directamente es que suena así? Bueno, yo no sé si ocultan algo o no. Pero sí estoy seguro de una cosa. Y es que la Junta Electoral Central de Madrid no está segura de que lo que ponen las actas refleje la imagen fiel del resultado electoral. Porque de otra forma no habría ninguna razón para enseñar las cosas. Es como estos de Vox que les están diciendo que te has quedado con no sé cuántos 11 millones de euros y no sé qué. Y dice, está loca y no sé qué. No, oye, enséñalo, que es dinero del público contribuyendo, no sé qué. Si tuvieras algún problema, lo enseñas. ¿Sabe qué pasa en este país y en todo el mundo últimamente? Que cuando alguien quiere ocultar algo recurre a lo de los datos. Yo me acuerdo que en mi partido, en la de las primarias estas, cuando íbamos a decir, oiga, pero denos el censo para hablar con los afiliados y explicarles el programa. O ibas luego a hacer el recuento ese de, ¿no? Y siempre decían, es que si no incumplimos la ley de protección. Es como Alfalchani ese cuando vino con todos esos defraudadores que decían, mira, aquí tengo no sé cuántos blanqueadores de capitales. Y dicen, no se pueden decir porque es que la protección de datos. Además usted tiene experiencia en puchedazos. Bueno, imagínese. Pero la ocuartada es siempre la misma, la de las protecciones de datos. Que eso es una estupidez como una casa. La ley de protección de datos es una ley bastante seria y a la cual la Unión Europea, si la incumples, las multas son más que importantes. Entonces, el censo, el único al que tiene acceso es la administración. La administración es la única que puede dar. Y la Junta Electoral Central. Se dan a los partidos políticos, evidentemente, para la publicidad electoral, pero no se puede hacer ningún otro uso fuera de. Pero ellos no están pidiendo el censo, Ana. No están pidiendo el censo. Está pidiendo la carta. Es lo mismo. Te estaba contestando a ti. Claro. Luego, referente a las actas. Pues las actas, igualmente, en el momento electoral hay dos supuestos, que además ya tuvieron que, en un momento, el Tribunal Supremo dar contestación a esto. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué velaba más? ¿El derecho a la protección o el derecho de realizar? A ver, que estamos hablando, que en otros casos han dado. Sí. Pero solo, solo... ¿Por qué no se dan en Madrid? Solo. La ley de protección de datos únicamente prevalece. O sea, que no... Está el derecho de sufragio antecede al de protección de datos en el momento que estamos, en un momento de elecciones. Fuera de ese momento prevalece la protección de datos de todos los ciudadanos. Por eso no lo dan. Las juntas provinciales electorales no lo forma el gobierno, ni el malo de Marlaska. Lo forman dos vocales, tres magistrados de las audiencias provinciales de cada provincia, más dos, tres personas más con prestigio, igual que las juntas electorales centrales, que tienen que ser aprobados por los diferentes grupos políticos. O sea, no tiene nada que ver, ni el gobierno, ni hay ningún cucherazo, ni nada. Ni haya dicho que tenga nada que ver. O sea, son juristas y personas... Es que no hacen su trabajo, Ana. No, sí lo hacen. No, es que no hacen los escrutinios, como dice la ley. Sí, 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 sí. Si los hicieran, las enseñarían. Los hacen. Mira, yo no sé si alguno habéis estado en noches electorales, pero de verdad... Sí, sí, he estado... O sea, aparte de las actas... Están unas cuantas. Lo sabes. Pero no confundan la noche electoral con los escrutinios que se hacen, no en la noche electoral, sino que se tienen que hacer después. Pero es que los escrutinios se pasan directamente, aparte que están las actas, se pasan a través de los dispositivos y los tienen que firmar todos los integrantes. Y llegan a las juntas electorales. Gabriel, igual es que creo que ya está confundiendo... No, no estoy confundiendo. No estoy confundiendo. No estoy confundiendo. Gabriel, tiene usted la palabra. Bueno, hay una mezcla un poco de todo un poco, ¿no? Primero, el tema de la ley de protección de datos con esta denegación es una excusa peregrina completamente. No, no lo es. Porque hay realmente los datos... Primero, que son datos públicos. Entonces, ahí hay una cláusula, el artículo 6 de la ley 3.2018, que es la ley de protección de datos. Y también, hay una cosa que se ha equivocado con respecto a las sanciones. Europa no sanciona. Sí, exactamente. Lo que tiene es la Agencia Española de Protección de Datos. Es la que tiene la competencia para sancionar. Pero sanciona aquellos supuestos en los que hay un incumplimiento. En este caso, no hay un incumplimiento. Porque una ley de protección de datos, lamentablemente, siempre se interpreta como es que es una ley restrictiva. Y al contrario, es una ley facilitadora de derechos para la ciudadanía. ¿Tú le pides a cada una de las personas que firman ese acta que danse un consentimiento para que tú veas ese acta? Es que realmente no, el acta, vuelvo a repetir, el acta, el contenido del acta, eso es público. Las firmas se tapan y los nombres se tapan. Ya se sacan a la foto. Pero lo estás viendo tú. Pero se tapa. Pero tú no has pedido permiso a cada una de las personas que han firmado ese acta para que tú puedas ver sus datos. Pero Ana, hay una cuestión, que eso es público. Porque esas actas, una copia, se pone a las afueras del local. Ya, pero es lo que intentaba explicarte, que una vez que se pasa en periodo electoral, ya deja de ser público. No, 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 sigue siendo público siempre. No, no, ya no, mírate la legislación. La ley lo tengo clarísimo. En el momento que pasa el periodo electoral, deja de ser público. No hay en ningún precepto... Porque prevalece, prevalece... No es cierto, no es cierto. Mira, te voy a pasar la sentencia del Tribunal Constitucional, en el cual prevalece el derecho, una vez pasado el periodo electoral, prevalece los derechos de protección de datos de cada uno de los ciudadanos. Si es así, denuncia a la Junta Electoral de Pontevedra, que nos ha permitido. Es más, mira, cuando están en los colegios, por ejemplo, cuando están todos los listados y aparecen, ahí aunque una persona quisiera, no quiero estar porque quiero que mis datos estén protegidos, no podría ser. No, pues que se le pregunte a la persona. No podría ser. Que le pregunte. Una vez que pasa el periodo electoral, es la legislación que tenemos. Pero eso es una invención, porque eso no viene... No, no, es la legislación. Eso es una ficción, es una ficción. No, no, es la legislación. Lo que está bien es una Constitucional... Perdón, esas actas con esos nombres y esas firmas, una vez acabado el escrutinio, se exhiben fuera del local. Si fuera cierto lo que usted está diciendo, ya a partir de ese momento operaría la cuestión del... Que no quiero que vean mis firmas, oigan, es que esto lo dice la ley, que tiene que estar exhibido fuera. Es más, ni siquiera hay límite. Puede estar desde el 23J ahora mismo. Quien quiera tener el acta adelante fuera del local, lo podría tener perfectamente. Perfectamente. Porque son datos públicos. Lo que usted entiende es que son datos públicos. Los datos públicos no perece jamás ese derecho. Es más, existen sendas y peticiones de la Junta Electoral de las Provinciales de destruir esas actas. Y la Junta Electoral Central ha dicho que no. Porque son documentos públicos que no se pueden destruir. Y lo que está allí, en el aspecto, lo que estamos nosotros, en el protocolo que estamos implementando, es precisamente de protección absoluta y total. Claro, pero usted lo ha dicho. Es más, nosotros somos miembros del pacto por la protección de las personas. O sea, nuestra asociación es miembro, está reconocida por la Asociación Española de Protección de Datos como miembro por el pacto de protección del derecho de las personas. Si lo acaba de decir, una cosa es la protección de los documentos públicos y otra cosa es la exhibición de los datos públicos. Cualquier documento se tiene que pedir a la administración. ¿Es obligatorio que las juntas provinciales puedan permitir que esos documentos sean vistos públicamente? ¿La ley qué dice? Claro que la ley dice que son públicos, los actos son públicos. En que la Junta Electoral de Madrid está prevaricando. Efectivamente, o sea, lo que está haciendo es ocultando, no sabemos por qué está ocultando esa información. Te voy a poner un ejemplo que lo va a entender. Que todo el pueblo español tiene derecho a acceder a esa información. Y a mí me queda entonces una pregunta también a resolver. Si es la Junta Provincial de Madrid, ¿qué tiene que ver Marlaska? No, no, nadie ha hablado de Marlaska aquí. Entonces... No, no, mira, fíjate, una... Yo no he hablado de Marlaska. Una sentencia judicial, ¿no? Sí. Una sentencia judicial. Es un documento público, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Ahí aparece el nombre de un juez o no sé qué, ¿no? Que dice que en sentencia hay un secretario no sé qué. Si yo voy al registro de la sentencia y digo, oiga, quiero ver la sentencia número 1748 de barra no sé qué del año no sé cuánto. Me dicen, no, que es la protección de datos. Y dicen, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Me trae que gustar la sentencia, como que eso es un documento público. Un acta electoral es lo mismo. Es una sentencia, al fin y al cabo. ¿Sabes? Es una sentencia de un presidente y dos vocales que han sentenciado un resultado. Y rubricado por una magistrada en este caso, que es la Junta, la presidenta de la Junta no sé qué. Si se lo están dando en la... ¿Dónde me has dicho que te han dado? En Navarra. En Navarra. Esto de Madrid. Aquí no. No.